I don't listen to and I don't wanna get with you so tell my friends that I'll be over here Oh oh yeah, oh oh yeah Hola, mi nombre es Mia Y voy a grabar un video en Con Nebulas Y con mis amigos youtubers Frankie y Tigrecito Gamer So vamos a ver que tan pros son en Nebulas So aquí están ellos los dos Somos el mismo equipo Ok So es la primera vez que entro en esta última actualización ya que había perdido mi otra cuenta En esta cuenta en dos días subí un par de niveles ¿Qué es esto? Ok, solamente se puede agarrar de una poción Corres, corres, corres Ok, entre ellos dos están haciendo ching So mejor me retiro Trataré de encontrar a mis amigos Oh no, mi vida No sé cuál sea mejor si las bombas o los rayos o las pociones So voy a ver, se puede agarrar solamente de una Para los que no sean tan pros como yo Pueden meterse a una partida y siempre buscar los puntos abajo Oh no, no te comas a mi amigo Oh se ha acabado la partida Ganamos Oh nice Ok, siguiente Oh ok, esos morados desaparecen Ok Si estás un poco chico no puedes agarrar pociones o nada So les recomiendo que Oh esta cosa se mueve Oh no Oh Oh Ok So No sé si las pociones o los rayos sean más letales Oh Ok, me gustan las pociones De veneno De veneno Rayos no sé cómo sean Oh Hello Frankie Hello No, tú no puedes mover eso Oh sí Oh no sabía Ey No, 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 no Me quiere comer Ok Hello Frankie Una poción Una poción Una poción Se la gané Uh oh Hola No Ah shoot Me comió No Ok 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 Voy a tratar de agarrar nada más Pociones Y estos cubitos No sé de qué sean Pero necesito ser un poco más grande Ok So ya soy nivel 19 So mi ID de Nebulun Los que jueguen Nebulun Lo voy a dejar aquí abajo Hello Tiresito Oh no Oh no Ok Me protegeré con esto Ya regreso Oh no Oh no Se me cae en mi celular Ok Ok Ganó el chin Amarillo Va ganando el amarillo Vamos a ver Ok, este morado, si entran aquí y aparecen en otra parte, yo no quiero desaparecer. Eww, ok. Ahí viene este, si es que este me come. No, no, oh oh. Viene tras de mí, ayuda. Oh, tigrecito, no, se lo comieron. Eww, pues yo voy a comer a palacios. Eww, never mind, no. ¿Por qué en uno tan cruel? Ok, se necesita comer un poco más. No, novato. Jeje, que no le atinó. No, una poción. Ehh, mi chica. Si miran, aquí hay mucho. Ahh, comió. Ok, estoy atrapado. No, me chagó. Ok, no. Cuando los avienten a otro equipo. Comida, no lo agarren porque es una trampa. Ok, se acabó el tiempo. Ganó el team amarillo. Ok. Aquí está Franky. Dame comida, Franky. Eww, a mí, no a él. No, pues sí, somos bien pros. Bien pros que somos. Eww, una poción. O sea, las pociones sí son letales y las bombas o granadas también sí. Creo que los cubitos azules también sí son letales. Los rayos, no. Creo que los debilitan, no sé, o les dan energía. Y ya, oh, ya traigo uno. Ok. Oh, no. Oh, me equivoqué. Es mi equipo. Troll. Oh, no. Me voy a comer esta. No. Oh, oh. Alcanzo. No, yes, 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 yes. I'm going to eat you. Gracias, negro. Eww. Nice. Gracias, negro, por ayudarme. Yo voy a comer uno de estos. Oh, no. Ese es pro. Eww. Nos está dando de comer Brian. Gracias, Brian. Vamos ganando. Eww. Ok. Eww. El negro está haciendo team con nosotros. Tigrecito. Ok. Aquí hay un cubo. Yeah. Yeah. De todos modos, el amarillo nos está ganando. Por mucho. Creo que Frankie se... Es del otro equipo. Es fundamental de este. Al azul, al otro. Al azul. Eww. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Se supone que... Ah. Ah, ok. Eso, el azul, ¿qué hace? El... El cuadrito azul. No. ¿Por qué me le acerqué a ese? Una granada. No. ¿Por qué me desapareció? No. Ah. ¿Dónde estoy? Ok, acá arriba. Somos el último equipo. Somos el último. El team, el más bajo. Yo creo que me dejaron porque... Se supone que deberíamos de ir ganando. Tigrecito. Frankie. ¿Dónde están? Si miren, en las orillas hay más... Ok. Hay más... Comida, por decirlo. De malo. A ver. No. No. ¿Es Frankie o no? No, es otro. Es Victor, dice. Ok. No, me comió. Ok. Ok, ya vamos subiendo otra vez. Estamos arriba. So, ya casi se acaba la partida. So, eso va a ser todo. Aquí les dejo el canal de ellos. Bueno, ya los conocen. Tigrecito, Dreamer y Frankie. Ahí está Peppa Pig. Me va a comer. Fui yo que me comiera. No. Ok. Ok, vamos arriba. Ya que acabe esta... Esta es la última. ¿A quién le tiró esta? Antes de que se acabe la partida. Ya casi se acaba. Falta 10. No. Aquí está Frankie. Eww. Bastante puntos. Oh. Puros pros. Oh, yeah. Me está dando de comer. Eww. Nice. Nivel 20. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Los minutos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! Gracias.